Y hola que tal, gente de YouTube y gente de más cielos con fines de chorizo, yo soy DarkSoul y bueno, carnales, bienvenidos a este primer video de easter eggs y glitches en Halo 5, así es, carnales, con los que me siguen desde hace bastante tiempo, pues saben que yo subí casi todos los easter eggs y todos los glitches y secretos de Halo 4, y es algo que me gusta bastante, de hecho, así que bueno, yo me dije, ¿por qué no repetirlo con Halo 5? Y pues bueno, aquí estamos con Halo 5 Guardians precisamente, con el primer easter egg que creo que se ha encontrado, si no es que el único hasta la fecha, no, de hecho, ya hay otro que tengo preparado ahorita que lo recuerdo, pero este es como que el primer easter egg mayor que se ha encontrado, así que bueno, lo vamos a hacer en la misión Estación Meridian que se desarrolla con el equipo Osiris, y bueno, vamos a finir aquí al fondo de esta máquina de refresco, como vemos nos aparece la opción de activar con X, así que es lo que vamos a hacer, vamos a activarla y veremos que no pasa nada, simplemente que Locke a veces dice algún comentario acerca de la máquina. Lo que vamos a hacer es que la vamos a apretar alrededor de 9 a 11 veces, y pues bueno, una vez que lleguemos al número específico, va a suceder esto. Y dejemos que los personajes hablen. En mis tiempos jugaba mucho al fútbol. Anda viejo, a ver quién mete uno antes. Entonces, resulta que no solamente aparece el balón, sino que de hecho aquí en esta parte de atrás del mapa, puedes jugar, pues ahora sí que una reta con los otros Spartans. Como ven, hay unos conos, y si metemos la pelota pasa esto. Así que bueno, pues me pareció bastante interesante cómo hicieron este easter egg. Ven que hay como dos porterías de cada lado, se puede jugar perfectamente, ¿cómo se llama? Se puede jugar fútbol muy bien con tus compañeros. Si estás jugando con otros tres amigos, pues pueden jugar incluso un mini partido de fútbol aquí de este lado. Como ven, cada vez que el balón atraviesa los conos, como que suena un sonido de fiesta de Companions Grunt. Y una... ¿cómo se llama? Y unas luces salen, así como que simbolizando el gol. Así que no sé, me gustó bastante el easter egg. Espero que a ustedes también les haya gustado, carnales. Y pues bueno, esto sería todo. Espero que, como dije, les haya gustado. Dejen su like si fue así, compartan el video con un amigo que sepan que les interesa el fútbol o el easter egg. Porque eso en serio ayuda bastante, me motiva demasiado a seguir haciendo videos. Y pues bueno, como les dije, esperen más videos prontos de Halo 5 Guardians con sus secretos, sus easter eggs. Las calaveras también, por supuesto, que las voy a subir. Y pues bueno, esto sería todo mi parte del canal. Espero que les haya gustado. Cuídense, yo soy Darksoul y nos vemos hasta la próxima. Mierda, ya extrañaba ser estos videos.